Tama, tío, da mi pedazo, leyenda Camulo, midi, ese de leyenda Los guitarros de los oleitas Y los tiras sigan frente a otro de ti Ay, 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 ay Fuga, tío, ya me voy a llevar a poner Andamos con los rastrillos, rastrillando Todas estas putas que tienen el body Si me sale el bicho, y pase la mano, hago cinco chori Porque cada mano yo tengo una body La puta, de esas putas llamaron cinco putas Tu hijo en la corta, es una leyenda Y mis cinco pisos no paga la leyenda Si el lebrón no me quita la bola Te mandamos el pal tracerola Me toman tus plantas en la juventud De cita mujer, tu puta arriba Otra tita en la o otra mela Si te vamos a tu pala, puesta de tu casa A ver, tío, yo si te pedo, yo creo que vamos a cruzar la raza Yo si traigo todo lo que tú cantas Nunca las vivió, tenés pase a pase Me muevo la masa y se prende en el otro No me vuelan, ya sigo aquí No me vuelan, no me abraza Tú, mi puta, soy de lenta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y sus tiendas? Con la lenta La lenta Es mi mano Es el lector Ey, ey, ey Tiene esta fuerte Cien con el de testa Ey, ey, ey A mi prenda A mi prenda Ey, ey Reabasta, yeah Reabasta, yeah Reabasta, yeah Reabasta, yeah Reabasta, yeah Reabasta, yeah ¡Suscríbete al canal!